3 Hola, mi abrazo, aquí estamos grabando un vejito para compartir con la gente de Facebook y YouTube En Compa El Güero, José Luis de Ollacora, Cenora Jesús Borbón, desde La Capilla, del Grupo Independiente Saludos para el camarógrafo, Compa Jorge Échano, pues eso se llama, disculpe usted Disculpe usted, quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy termina de su mano Porque hace un año que ya lo sé conmigo Te voy a aconsejar del modo más amable Es que es indispensable confiar en algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Te pierdo el cielo, hoy quien lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierta y confiesa a su mañana Que le regale una hermosa rosa roja Él se detallece, que mal la vuelve loca Pero nunca dude de su amor y de esperarse Y es lo que le dé lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada Porque eso es mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar del modo más amable Es que es indispensable confiar en algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Te pierdo el cielo, hoy quien lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierta y la despierta y confiesa a su mañana Y le regale una hermosa rosa roja Él se detallece, sabe que mal la vuelve loca Pero nunca duro de ese amor, de esperanza Y es más fiel de lo que me voy a imaginar Que nunca se puede su mente traicionar Eroso mi amigo, Eroso la mata Y es más fiel de lo que me voy a imaginar